Hola chicos, espero que anden muy bien Hoy vamos a seguir usando nuestro cuerpo como instrumento musical Vamos a escuchar primero una canción y luego la vamos a practicar Vamos a tener tres partes En la primera parte vamos a hacer un sonido con el pie Un sonido con las manos Dos sonidos con los pies Y un sonido con la mano Sería así Uno, palma Un, dos, palma Uno, palma Un, dos, palma Lo hacemos con la música Muy bien En la segunda parte vamos a hacer dos sonidos en las piernas Y una palma Dos sonidos en las piernas Y una palma De este modo Ustedes Ahora lo hacemos con la música Muy bien Muy bien Y por último En la tercera parte vamos a hacer pecho, palma, pecho, palma Pecho, palma, pecho, palma Ustedes Bien, con la música Bueno, ahora desde el principio Vamos Recuerden Recuerden La primera parte era Pie Palma Dos sonidos con los pies Palma Y un, dos, palma, pecho, palma Y un, dos, 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 palma ¡Gracias! 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 Muy bien, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!